Sí señor, más temprano hablábamos de la detención de una veintena de hinchas colombianos del Atlético Nacional de Medellín, que están acá para disputar un partido contra Olimpia en el transcurso de esta noche. 24 detenidos son, y fíjense, todo lo que sacaron de su poder, ¿dónde sacaron tan rápidamente? No digo esos cuchillos de mesa, pero los otros que son cuchillos de carnicería, un frigorífico. Bueno, petardos, estupefacientes, bebidas alcohólicas, ¿qué va a pasar con ellos? Todos estaban en la comisaría de lo que estaban armando disturbios en las inmediaciones de la Conmebol, se reportó esta situación, actuó la policía, se le hizo alcotés, por supuesto con resultado positivo. Evelyn Velázquez va a hablar más de este tema, ¿qué va a pasar con estos extranjeros? Evelyn, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días, exactamente, aquí desde la Comisaría Tercera de Luque. Vamos a tener más detalles sobre la situación de estos hombres, porque ellos ahora mismo no están aquí en la comisaría, sino que fueron trasladados al Hospital de Luque para el protocolo correspondiente que tiene que ver con una inspección médica. ¿Verdad, comisario? Rodolfo Sánchez, buen día. ¿Cómo va? Muy buen día para usted y para la teleaudiencia. Así mismo como estamos ahí estando, ahora íntegramente ellos están en el Hospital General de Luque para hacer el protocolo de verificación de si sufrieron algún que otro golpe durante el procedimiento. ¿Visiblemente alguien tiene alguna lesión? Visiblemente no, teniendo en cuenta que solamente hubieron forcejeos, nadie tuvo algún que otro golpe considerable. ¿Se puede ver lo incautado o al menos alguna? Sí, se puede ver, tenemos más insidido. Vamos a pasar, por favor, entonces, y mostrar algunas de las evidencias, porque es importante destacar esto, atendiendo a que los oficiales pudieron incautar varios objetos que ellos tenían, así como explicaba Saníbal, y esto que se daban inmediaciones de la conmébola. Aquí tienen ustedes, fíjense, armas blancas, también drogas, hay bebidas alcohólicas, banderas, comisario, de todo esto que pudo ser incautado entonces anoche. Así mismo es, todo esto se encontraba en el poder de ellos, así como estamos viendo armas blancas, algunas bien grandes, también bombas de estruendo, y por supuesto esta suerte sería bufanda, la verdad que tienen algunos que otros escritos referente a lo que es la barra de ellos, ¿verdad?, del Atlético Nacional. Aparte de todo esto que ya estamos observando, también estaban exponiendo a transeúntes, a conductores de la zona, porque estaban incluso golpeando vehículos, ¿verdad? Así mismo, nosotros tuvimos un reporte por parte de personas que estaban circulando en ese sector, personalmente yo recibí denuncia de varios conductores quienes sufrieron golpes a sus vehículos, ya sea la chapería, en este caso también los vidrios, ¿verdad?, y se estaban quejando de esta gente, quienes se encontraban, se encontraban visiblemente bajo los efectos de alcohol o cualquier otra sustancia. ¿Qué va a pasar con ellos hoy? Es la gran pregunta, comisario. ¿Ellos van a seguir aquí? ¿Alguna disposición que ya tengan de la Fiscalía o de los pares de Colombia para saber si tienen antecedentes? De hecho que están ellos detenidos a disposición del Ministerio Público, seguramente van a ser llamados esta mañana para la declaración, y por supuesto nosotros ya comunicamos al Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía, y esto seguro van a comunicar por su parte a nuestros pares de Colombia. Para recordar el protocolo, ¿cuántas horas ellos pueden estar aquí en carácter de demorados? Sería la palabra correcta, ¿verdad? Ellos están detenidos, esa es la calidad en la cual ellos están a cargo del Ministerio Público. Así mismo es. Entonces, ¿por cuánto tiempo ellos podrían estar dependiendo de lo que ordene la Fiscalía? 24. Y dependiendo ya de la Fiscalía, de acuerdo a su criterio, 24 horas, y ellas tienen que ser puestos en libertad o en todo caso ya a disposición del juzgado. Prácticamente seguro entonces que durante el partido ellos van a estar aquí en la tercera. Y eso es lo que yo presumo, ¿verdad? Pero todo depende de la fiscal que está entendiendo en el caso. Hay que ver, Aníbal, un poco la situación atendiendo a que estos hinchas lógicamente vinieron con el fin de poder ver el partido. Claro. Y así como están las cosas, no lo van a poder hacer. Porque depende ahora ya de la Fiscalía. Ellos están detenidos, esa detención puede durar hasta 24 horas. Detención que puede ser convertida en prisión por un juez. Y luego de este control médico vuelven a esta comisaría. Sí, al calabozo. Bueno, gracias Evelyn. A ustedes, muchas gracias. Bueno, finalmente Messi al Inter Miami.